Llegaron los premios Videocontrol, Cantante Femenina del Año, nominadas Mirela Cheza, Joana Carreño, Olga María, nominadas Cantante Femenina del Año, en los premios Videocontrol, votaciones desde el 1 de diciembre al 1 de enero, únicamente en Twitter, arroba los premios BC, o a nuestro email, los premios videocontrol, arroba gmail.com.